Hola, soy Daniel Turienzo y en el segundo video tutorial, que forma parte del curso de edición de vídeo en UREX como Recursos Docents, vamos a ver los editores de vídeo que incluye UREX. Tendríamos OpenShot, que es el editor de vídeo que ve instalado por defecto en la distribución educativa, y CadenLive, que no está instalado pero es muy fácil de instalar en UREX. Comencemos por OpenShot. OpenShot el podemos encontrar en aplicaciones, Soy Video, OpenShot editor de vídeo. El llancemos y así tenemos el entorno de trabajo para editar vídeo en OpenShot. Sobre OpenShot, hemos de decir una cosa, y es que la versión que utiliza UREX 15.05, la 1.4.3, está fallando mucho. Si utilicéis la distribución UREX 15.05 de UREX, yo os recomiendo que instaleu CadenLive para editar vídeos. Si utilicéis versiones anteriores de UREX es posible que OpenShot funcione bien. El problema es que el desenvolupador d'OpenShot porta un tiempo que está desarrollando la versión 2.0, que estará disponible para Windows y Mac, también. Y eso le está suposando un tiempo y seguramente van apareciendo fallos y no se puede corregir. CadenLive, esta es la seva pàgina web, es puede descarregar desde la pestaña Download y podríamos descarregar una versión para Linux o para Mac. La opción más fácil en UREX es instalarlo desde el repositorio de UREX. Eso es muy sencillo. Los pasos son ir a aplicaciones, vamos a ferramentas de sistema, seleccionamos Sinaptic Gestor de Paquets, ponemos la contraseña del equipo, en el botón de la derecha, seleccionamos el botón de cerca, CadenLive, busquemos, y aquí tenemos el paquete que se ha de instalar. Hemos clic en el botón de la derecha, le damos a marca para instalar, y se instalará CadenLiveData y CadenLive. Digamos que sí, a vosotros es posible que os apareguen más paquets para instalar. Yo, con que ya lo tenía instalado, simplemente lo he desinstalado para comprobar cómo funciona la instalación, le damos ya al botón de aplicar, y le damos a aplicar los cambios, que es la instalación de CadenLive. Podemos ver el progrés de instalación, si os interesa, para ver por dónde va, y así en esta barra anirá mostrando también una barra de progrés de cómo va instalarse. Ya se han aplicado todos los cambios, podemos tancar esta finestra, ya la tenemos instalada en CadenLive, tanquemos el sináptico y encenemos a aplicaciones, Soy Video, y así tenemos el lanzador del CadenLive. Hacemos clic, y sobre CadenLive podemos mover las finestras para que se adecue a nuestra pantalla.